Parece que nos ha mirado un tuerto, parece que tenemos una maldición. En el episodio anterior nos robaron 30.000 dólares, chicos. Y ya sabéis cómo va a terminar esto, siendo millonarios o yendo a la bancarrota. Así que esto está emocionante, desde luego. Dejaos un rico like, suscribiros y vamos con un nuevo episodio de La Casa de Empedios. ¿Qué hay? ¿Me puedes decir Julia Noah? Venga, Julia, por favor, alégrame un poco el día regalándome algo de pasta. Si me das el dinero directamente te lo agradezco igual. Una patineta, chicos. 465. Te doy 300. 355, 340. Ahora la gente me regatea todo, chicos. Hay mucha trampa en este juego, más que en el primero, ¿eh, gente? Porque la estafada que me han hecho ahí, me han robado, se ha pasado de todo, tío. Me la están liando. Chiara Honeygun. Bastante inteligente. Uy, llevo unas rastas muy top, ¿eh? Me gusta. Vale, un collar de plata. Es que esto no me interesa. C, argento. Inteligente aquí el buen señor. Y nos trae una moneda de oro creada en 2010. Venga. Pues te doy 320 y no te voy a dar más. Te piras. Lamentable, chicos. Vale, ojo. Tu boleto de empeño, Spiro. El dueño no ha recuperado su artículo. El anillo viejo de oro ahora es tuyo. Así que, ojo, porque el anillito este estaba bastante top, amigo. Y lo podríamos reparar. Y lo vamos a hacer, chicos. Ah, no tengo dinero ni para reparar el objeto, amigos. Estoy en la mugre más máxima del averno. Pero tenemos venta en subasta, amigos. Ah, no sé si entran en esta venta en subasta, ¿eh? Necesito locamente dinero, ¿eh? O sea, estoy un poco en la mugre. ¿Me prestáis algo de pasta? Me la voy a jugar, chicos, porque soy un valiente, gente. Soy un tío que va más allá del espacio exterior. Vamos con lo mejor, chicos. El juego de cartas. Si esto sale mal, chicos, creo que podríamos volver a empezar a jugar. Porque... Vamos a ello. 2.400. Vale 4.800, chicos. Por favor. Necesito esa pasta. O sea, si no conseguimos vender esto por más de 5.000, chicos, estoy prácticamente fuera. O sea, es el objeto que nos quedaba. Es el único objeto que era el más tocho. O sea... Estoy... Estoy... ¡Eh! 5.200, chicos. Estamos hablando. 5.700. Menos mal, chicos. Si no llego a vender esto, chicos, estoy fuera. Estoy temblando ya aquí con la movida. Bebe esto. Nueva bebida. Toma por sorpresa al mercado mundial en ventas después de declarar que tiene electrolitos. Otra vez. Otra vez. Un chiste de mierda. Mira, voy a abrir la tienda porque ahora tengo 7.000 pavos y igual puedo comprar algo. Porque, vamos, no me... Eh, llego el de Niro. De Niro, chicos. La lenita de... Sabéis, ¿no? El actor este. Vale. Eh... Nos quiere comprar algo. Nos da 7.100. Por ese anillo de mierda. Le voy a pedir más. No... Ah, no, no. Es poco agariciosa, chicos. Le voy a pedir 8.000. ¡Escandaloso! Escandaloso. Escandaloso. Hola. He venido a tu tienda. Eh... ¿Qué quería? Que me robe. Tome usted la cartera. Pum. Ya está. Estafada, chicos. 5.400 de beneficios. Madre mía, el juego... Eh... El juego regalándome dinero, eh. Cuidado. Malva Reynolds. Un poco karma, chicos. Recuperadme de la estafa que me han metido. Con la policía local, ¿sabes? Me estás contando. Máquina de kebab creada en 2017, chicos. Una máquina de kebab... Joder, me molaría tener una en mi casa, eh. En realidad. Vale. Eh... Le voy a dar 500... 570. Es una máquina de kebab. 560. O te haces unos kebab en casa. Sería cojonudo. Vale. Hoy... Hoy... Eh... Hoy se ha venido un poco la estafita. 14.000 dólares. Un poco invertido. Eh... Y bueno. Tenemos un poco objetos de mierda, chicos. Pero tengo 14.000. Si nos viene algo bueno ahora, podría comprarlo. O alguna subastita. Guay. ¿Es real? Píldora de la sabiduría. Alguien escondió pistas sobre la sabiduría presidencial. En varios anuncios transmitidos en el canal de TV, favorito del presidente. Al parecer. No los ha notado. Es que no lo entiendo, chicos. No entiendo qué es esta mierda. Otra tribu de las amazonas se ha perdido para siempre en el bosque profundo después de haber sido contratados para jugar polcamón. No entiendo nada. Sobre todo los chistes de mierda. Eh... ¡Ojo! El sorprendido Paul Lewowski, amigos. Coleccionista, chicos. Nos vendrá a comprar algo. Algo muy tocho, me imagino. La máquina de queba, gente. Lo que todo coleccionista quiere, ¿me entiendes? Yo creo que 960 es un buen precio. 1.000. Y no vamos a discutir. Ya está. No, no. Toma, toma. Ya te lo he envuelto para regalo. 500 pavos de beneficio. Ane Torres, que viene todo feliz. Amigos, coleccionista. Nos trae un collar de plata, chicos. Épico. En buena calidad. Eh... Conectado con la Alemania. Perteneció a Ronald... Chicos, esta es nuestra oportunidad. Dime que valen menos de 15.000. ¡Ah! Polcamón go. Let's go. Se viene, chicos. Es nuestra oportunidad de recuperar la estafada. Le voy a dar 12.000. ¿Qué tal si te digo 13.000? Si es que no me parece mal el precio tampoco. 12.600. Te estoy regateando por regatear, ¿me entiendes? ¡Vale! ¡Trato! Trato, chicos. Este objeto puede ser muy poderoso, amigos. Vamos a verlo. Vamos a verlo en detalle. Vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo un poco. 12.600, chicos. No sé cuánto vale. No sé cuánto vale, amigos. Pero yo lo dejo ahí. Y un objeto que hemos pagado 12.000 por él y tal. Y parecía interesante. ¿Paz? De acuerdo a nuestro presidente, se ha firmado un tratado de paz con Astotzka. Todo salió bien. Él dijo. Todos firmamos un documento forzando la paz en Astotzka con guerra. Es que no entiendo los chistes, chicos. ¿Qué dijiste? Se llevan los juegos. Venga, abro la tienda, chicos. Día 3, semana 2. Francie Mellowark. Hagamos un trato, amiga. Tiene cara como de buena onda esta mujer. 1.400 es mi precio. Es un disco de anillo de colección creado en 1959 conectado con el conflicto de Irlanda. Perteneció a Whitney, Texas. De Irlanda, chicos. 1.100. No, 1.000, 1.000. Te doy 1.000. Hostia, no el rollo. 1.100. 1.300. Vea, te lo compro. Vale, me quedo sin pasta, chicos. Pero bueno, tenemos algo tocho ahí. Rachel Kellerman. Wow, tiene muy buena pinta esto. La mujer, un poco avericiosa, sí que es. Te voy a dar 100 pagos. 29.000, chicos. Creo que has entrado... No sé si te has dado cuenta que sigo viviendo en los suburbios. A ver, mujer. ¡Saúl Telegram! ¡Hombre! Si este manda mensajes. Telegram, ¿sabes? Algunos chistes a veces, chicos. Regular, ¿eh? Le voy a dar 500. 500. 560. Te lo compro. 930 pavos, chicos. No tengo para el alquiler. Compra en subasta. No me lo puedo creer, tío. Voy a echarle un ojo, chicos. Porque da igual. Si pasa el día, me lo pierdo. Pero aquí salen unos objetos, chicos. La subasta empieza... Figura de acción de bad guy. La quiero, tío. Pero empieza en 3.800. No podemos. Y esto tampoco, chicos. Moneda de plata. Qué pena, tío. Lo de la subasta, gente. Desde luego que está funcionando, pero... Es complicado, tío. Porque hemos gastado mucha pasta. Voy a seguir abriendo de momento. A ver si podemos vender algo. Día 4. Cara. Wallowich. No es impaciente. No es coleccionista. ¿Qué quiere el disco, chicos? Podemos sacar algo. Dime un precio. 2.400. Si sacamos 1.000 pavitos. 1.800. 1.800. Bueno. Lo que sea, acepto. Es que estás... Bueno, a ver. Está bien, chicos, porque ganamos pasta, pero... Regulinch. No está muy top, amigos. Tenemos que venderlo a otro, tío. O pillar algo mejor. Jim Hopkins. Vaya pelitos hay. ¿Yan qué me lleva, amigo? Y esto que me trae, que es... Una tableta de colección creada en 2011. ¿Qué me pide? 1.200. 1.200. Gracias, cuidado, chicos, a los objetos falsos. Siempre os lo digo, porque cuando nos venden algo así tan rápido... Me huele un poco a mierda. A ver, cuidado. Acabamos de recibir una transferencia de dinero por algo que no vendimos. ¿Qué hacemos? ¿A quién le importa? Quédate con el dinero. Devuelve el dinero. Hostia, el dinero gratis, chicos. Qué difícil es decir... Qué difícil es decir que no al dinero gratis. Pero claro, sabiendo que este hombre es un meme... No me fío, chicos, porque el juego me está dando trampas. ¿Sabes? Igual percibo el dinero gratis y viene la poli y me quita el doble. ¿Sabes? Porque el juego me... Cuando ya parece que ya me pasa el juego, pum, vienen y me estafa el juego. Vosotros lo habéis visto, o sea... Es lo que ha ocurrido. Ahora mismo nosotros, gente, tenemos buena reputación, chicos, de honesto. Y eso es bueno. Bueno, supone que ha ganado eso pagando 30.000 de pasta, ¿eh? Porque hemos subvencionado a la policía. Atento a la trampa que nos han hecho. No sé qué hacer, gente. Estoy un poco indeciso. Voy a tener que meditar levemente. Vamos a devolver la pasta. Porque nos pueden hacer el lío, gente. Reputación más 10. No sé si es solo por lo de la reputación, pero igual podría venir la poli y pedirnos más dinero. No me fío, ¿eh? Giorgio Green. Poco avaricias. Nos trae un retete. O sea, el váter donde caga, chicos, nos trae. Nos trae el váter donde caga, amigo. O sea, te quedas loco. Te doy 240 pavos por no darte un bofetón. Y encima voy a ganar dinero con tu váter, tío. Pero tú has cagado ahí, ¿me entiendes? Subasta de almacén, amigo. Vamos para allá. 1400, chicos. Estamos totalmente fuera de estas movidas, pero quiero ver los objetos. Patineta vieja creada en 1963. Es un trozo de madera, chicos. Lamentable. Poster de Galactic Star Battle. Uf, ese sí que tiene buena pinta. Y esto, rifle viejo creado en 1828. Sí, en 1829. Lego lo que me da la gana. ¿Quién dijo que esto era una democracia? Nada, chicos. Empieza en 15.000. Nos estamos perdiendo un mogollón de subastas, chicos, pero... La vida era difícil. Abrimos la tienda día 7. No tengo para el alquiler. Betty Bebler. Ya verás la bancarrota que risa Betty cuando te lo cuente. Con tu chándal de gato te vas a partir el culo. Me trae una torreta, tú. Para que me vaya yo a la guerra. ¿Sabes? No lo entiendo. Cañón creado en 1999. Estimación 660. Te doy 200 pavos. Escucha, 225. 200. 215 me lo creo. Vale. Napoleón Cooper. Chicos, ¿por qué no? Qué fusión de nombres, gente. De verdad. ¿Quiere la patineta? Vale. Pues te voy a estafar a pequeña escala, pero te voy a estafar. ¿Vale, compañero? 700 estoy a pedido. Es la mejor patineta que tengo, ¿me entiendes? Bien. Estafa. Eh, ojo, eh. Empeños pequeñitos, chicos. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, amigos. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí, chicos. La torreta... El cañón este torreta, chicos. Empeñado, eh. Porque lo quiere recuperar, por lo que sea. Eh... Tener un caño en el patio de su casa, pues le parece una buena idea por cualquier motivo. Y bueno, lo quiere recuperar. Nos vale. El váter... Eh... ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? Tenemos, por ejemplo, una guía del maestro de no sé qué, de Draconians. Eh... Que esto... No nos vale la pena ni repararlo, chicos. Hay objetos de estos que los podríamos tirar, eh. Si os digo la verdad. Vender en subasta. A ver. Tenemos algo que podamos vender, amigos. Seguro. Épico, chicos. Collas de plata... Uf. Pagamos 12.000, chicos. Podría ser bastante top o la podríamos cagar, eh. Es nuestro mejor objeto ahora mismo. Pero estoy en la ruina, eh, chicos. Tengo 500 pavos en el banco. O sea, para ir a... Un día a cenar McDonald's y poquito más, chicos. Me voy a fiar, chicos, de que todas las subastas que hemos hecho han sido un éxito. Todas. Todas. Me la voy a jugar, gente. Y voy a vender esto. Si falla, no sé lo que va a ocurrir, ¿vale? El precio inicial de la subasta es 7.500 pavos. Rezad por mi culo, amigos. Rezad por mi culo. 8.500. 9.000. Tiene que llegar mínimo, chicos, a lo que hemos pagado. Y luego un poquito más, ¿no? Beneficios para papá. Un poco las apuestas. 13.000. 14.000. 15.000. 16.000, chicos. Estamos hablando de mucha pastuki. 16.000. Bueno, no es la venta del siglo. No es la estafa del siglo. Pero hemos sacado unos 4.000 pavos más, chicos. Que ahora mismo, con las mierdas que nos han ocurrido, no están mal, eh. Súper efectivo. Estudios recientes muestran a Chupica como el polcamón más poderoso. Bueno, sí, que te voy a contar. Vale, tenemos 16.000 pavos, chicos. Con esto podemos negociar un poquito. Melisandre Pachino. Una fusión muy poderosa, amigos. Nos trae la toalla esta del autopista galáctico. Me gusta hasta leerlo, chicos. Pero es importante, gente. 5.700 pavos. 4.700 no lo vende. Uf, pues sí que entra, eh. 3.500. 3.500, chicos. 4.400. 4.200. Vale. Entra, chicos. Eso lo podemos luego vender bien. Leila Simpsons. Leila se va de los Simpsons. Y nos viene a comprar. Un libro terrible que hemos comprado hace un rato que era una mierda. Eh, 300. 300. No lo quería. No lo quería tanto, chicos. Alice Thunberg. Mazo de inteligente de la mujer. Poco avariciosa. Y nos quiere comprar la toalla de... La toalla esta, chicos. Pues le vamos a pedir... Hemos pagado 4.200, pues 8.400 estaría bastante top. Espero... Es falso. Es falso, gente. Nos acaban de clavar un objeto falso, amigos. No me lo puedo creer, amigos. Lo que me faltaba, chicos. Lo que me faltaba para que me haga este juego, tío. Lo que me faltaba, chicos... Que me haga este juego, o sea... Este artículo es falso. Los clientes hábiles podrán reconocerlo y negarse a comprarlo. Lo que te costaría reputación. La he cagado, chicos. La he cagado, gente. Y valía bastante pasta, tío. ¿Por qué tengo esta suerte? ¿Por qué, chicos? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecerme esas rastas, amigo? Dolphinia Rus. Ahora, claro. Abro la tienda. Un cliente. Uy, es un poco imbécil. Uf, qué pena que no me compre el otro. Pues se lo vendía, eh, chicos. Dime un precio. Que me quiere comprar un váter, tío. Usado. O sea, es que no entiendo. ¿Quién compra váter de segunda mano? ¿Hay un mercado de váter de segunda mano? Pregúntase a ella, chicos. ¿Puedes comprar un váter de segunda mano? O sea, viene una persona y ni siquiera le vendemos nada, tío. Sigo abriendo, chicos. Día 3. Semana 3. Segundo mes. Jack Bluff. Es coleccionista y nos trae un trofeo que no sé muy bien cuánto vale. ¿Cuánto? 100 pavos. 11.800. Cuidado, chicos. 10.000. Vamos a ver si cuela, gente. Y se lo puedo sacar por ahí. 11.000. 10.500. Me lo cuela y es falso. Y estamos en la mierda. Solo te puedo ofrecer 10.800 en mi última oferta. Te lo compro. Vale. No tengo para alquiler de nuevo, pero ya sabes cómo funciona. Compra en subasta, tío. Siempre que no tengo dinero hay subasta, tío. Bueno, menos mal que es una mierda. Vale. Os cuento la situación. Tenemos un objeto falso que nos tenemos que librar de ello. Tenemos que deshacernos de eso instantáneo. Hay que quitárselo. O sea, hay que quitar... Vamos, aunque sea lo tiro. No porque vale mucha pasta. Pero hay que venderlo. En cuanto me den la opción, lo hago. Carl Sinorini es muy impaciente. Cuidado, chicos. Pero viene con algo de pasto. Quiere eso, eh. El trofeo viejo creado en 1843 conectado con el Imperio Británico. Tiene cara un poco de que toma drogis. 23.000 pavos, chicos. Uf, a este le puedo subir un poquito, ¿no? Ah, es impaciente, eh. Es impaciente, chicos. Es impaciente. 24.000. Le voy a sacar 1.000 pavos más por mi cara, pero es impaciente. No me la voy a jugar. Yo digo 23.000. Nada, nada. Se lo vendo, se lo vendo, chicos. No voy a discutir, chicos. Le acabo de estafar 12.000 pavos. Es maravilloso, chicos. 12.000 pavos. Le acabo de estafar 12.000 pavos, tío. O sea, y el tío ahí como... Ojo a la estafada que le he metido al señor. Tenemos que deshacernos como sea del objeto falso. Igual esa tía que tiene cara de mierda que está ahí atrás, se lo podemos vender, ya veremos. Chandra de Thomas Pinter. Tú llámate como tú quieras, amiga. Un viejo cráneo dorado creado en 1813. Los cráneos creados, amigos. 17.600. Esto puede ser una bomba, si no es falso. Claro, 15.000. 16.000. Lo sabes, 16.000. Bueno, ok. Ojo que eso puede ser muy gordo, amigo. Kitty Picasso. No va a vender un cuadro. Es impaciente, chicos. Cuidado. Nos quiere comprar el objeto falso. Se ve. Está lo vendo, pero instantáneo. Te aviso que nos llegaría a más de 4.800. 5.400 y es falso, o sea, te quiero decir. Bueno. Creo que puedo aceptar tu afecta. ¡Hasta luego! He ganado 1.200 pavos. Desafortunadamente es falso. Pronto se abran las personas y tu reputación bajará. Me da igual. He ganado mucha reputación antes ayudando a la policía. Cuéntame otra, ¿sabes? Cuéntame otra. Mira, mira. Honesto, ¿lo ves? Soy la tía más sexy y más honesta del barrio. Está vacilando de aquí a papá, ¿no? Me cuentes aquí tu vida, loquete. Maravillosa jugada, chicos. Estamos en el mes 2, semana 3, día 6. Tenemos 14.000 de dinero y tenemos unos cuantos objetillos. Algunos ricos. Otros, esta mierda, ¿no? Guía de maestro Dominus and Draconians. Si es que el nombre está mal. A veces también. 146 pavos, chicos. Con esto no salimos de pobres. Juego de mesa, ok. Una estafa. Tableta de colección creada en 2011. Es una tablet que parece que tiene ojos. Dime que eso no son ojos. No lo entiendo muy bien. Tenemos un váter. O sea, estamos un poco en la vez, chicos. Tenemos un cañón. Un cañón de guerra empeñado. O sea, el cañón no me lo han vendido. Me lo han empeñado. En plan, guárdamelo que a lo mejor vengo. Y le queda un día. Y creo que el único objeto medianamente interesante que tenemos, chicos, es el viejo cráneo dorado creado en 1813. Que este sí que tiene una pinta. Creo que tiene una pinta, yo os diría que espectacular, amigos. Espectacular. Con esto sí salimos de pobres, amigos. Pero para eso tenemos que abrir nuestra tienda. Tiene que venir alguien a comprarnos esa mierda porque si no estamos fuera. World of Peacecraft, una famosa marca de videojuegos, acaba de sacar un simulador de un mundo en paz. Las primeras reseñas dicen que es demasiado difícil y aburrido. Es difícil porque es difícil no matar gente. Seguimos buscando, chicos, la noticia más asquerosa de la historia. Trágico accidente. Esto ya lo hemos leído. Lee esto y encuentra nada. Auto perdido. Nos la han colado con un objeto falso. Lo que nos faltaba, amigos. Pero ahora tenemos un par de objetos interesantes. Y a lo mejor podemos salir de esta. Espero vuestro apoyo. Dejaos un rico like, suscribiros y vamos a por más nuevos episodios. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.